Lente Regional, noticias y opinión. Un ejercicio responsable, un ejercicio en el que analizamos distintas variables para determinar este presupuesto, todo un análisis técnico y económico de la misma ciudad para determinar el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos del municipio de Florencia. Es más, con tranquilidad y con mucha satisfacción tenemos que decirle a la ciudadanía que el presupuesto del municipio de Florencia ha venido incrementando sistemáticamente año tras año, tanto así que estamos garantizando también la categoría del municipio de Florencia, que inclusive redunda en beneficio de los mismos concejales, porque mientras en la anterior categoría un concejal tenía un salario aproximadamente de un millón y medio mensual en promedio, actualmente los concejales están devengando cuatro millones de pesos al mes en promedio, es decir, que ha sido también un tema importante para ellos y eso ha sido gracias también a la buena gestión que desde la Administración Municipal en materia presupuestal y en materia tributaria hemos venido realizando en nuestro gobierno. De todas maneras, pues la Administración Municipal adoptará mediante decreto el presupuesto que fue presentado al Consejo Municipal y en el marco de este presupuesto adoptado mediante decreto pues trabajaremos el próximo año. Aquí el llamado, la reflexión es que todos estos debates que hagamos a la Administración Municipal, pues lo hagamos desde el punto de vista técnico, porque no hubo, digamos, excusa desde el punto de vista técnico al presupuesto municipal, simplemente fue una decisión que tomaron 11 concejales de no respaldar el presupuesto del municipio de Florencia. Alcalde, ¿pero considera usted que aquí hay otro tipo de intereses? Bueno, no, no sé, simplemente nosotros hicimos todo el sustento técnico, hubo un acompañamiento permanente de todo el equipo de la Secretaría de Hacienda, se le explicó en detalle cada uno de los rubros del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos a todos los concejales y bueno, aspiramos a que un acuerdo básico como es el presupuesto del municipio, pues hubiera tenido el respaldo de todos los concejales. Doctor Andrés Mauricio Perdomo, alcalde de Florencia, gracias por atendernos aquí en Lente Regional, ha dicho y ha sido enfático en señalar que ahora adoptarán por decreto el presupuesto de la próxima vigencia del municipio. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia, morrales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.